La siguiente noticia, porque dice la aprobación de la ley de amnistía se retrasará como poco hasta marzo tras la reforma del reglamento del Senado. Aquí hay una propuesta también de Vos que dice que el presidente del Senado pueda parar la ley, si ve que es una ley que es anticonstitucional. Es una propuesta que ha hecho Vos para que se aprobara. Pero luego hay otra cosa importante y yo creo que ahí es donde jugamos. La mesa del Senado, y es lo que hemos hablado antes, ¿podría parar la ley como hizo en su momento la mesa del Congreso porque es una ley anticonstitucional, como hizo en el 2021 ya? ¿Nos podríamos enganchar a esa esperanza y matar la ley en el Senado? Es complicado. El Senado tiene que, de manera obligatoria, tramitar y devolver las leyes con las modificaciones que le introduzca. Lo que sí puede ciertamente es jugar con los plazos que se están jugando. Y también es cierto que las cuestiones de inconstitucionalidad las advierten los juzgados. El Tribunal Constitucional, del que hay algunas cuestiones que pueden ser discutibles. Ya, ya, ya. Efectivamente. Pero lo que quiero decir es, no carguemos una responsabilidad sobre una de las instituciones y se hablemos, en general, como he escuchado con el Rey, con ciertas instituciones del Estado que queremos que asuman responsabilidades que no tienen. La mesa del Senado ha hecho una modificación muy inteligente del reglamento para que no se permita el trámite de urgencia que acorta los plazos a la mitad. Para dilatar en la mayoría de lo posible. Porque es el instrumento que tiene el partido mayoritario, con mayoría absoluta, en el Senado para que con el normal funcionamiento, con el extraordinario funcionamiento que tiene el Senado podamos dilatar esos plazos y podamos utilizar las mismas reglas que nos da la democracia y las mismas reglas que, por supuesto, jugar con las mismas herramientas que tiene el Gobierno. Y lo mismo que esta modificación del reglamento del Senado que se ha aprobado por mayoría absoluta por el Partido Popular va a permitir el retraso de la tramitación de la ley de amnistía. Lógicamente, lo que se explorarán serán todas las posibilidades para que esta infame ley tarde lo más posible en tramitarse o no llegue a tramitarse nunca. Ahora viene la siguiente pregunta. Doña Alicia ha dicho que no confía en Europa y que la resistencia tiene que venir de todos. De todos, quiere decir, las instituciones, los primero. Claro, cada uno tiene que ser responsable. Si seguimos la legalidad al punto máximo, como ha dicho aquí el señor diputado, tiene toda la razón del mundo, no se podría decir nada. Pero ya que Sánchez está en una rebeldía, utilizando las instituciones del Estado y luego prostituyéndolas como el Tribunal Constitucional, podríamos intentar que sea el Senado ese muro de co-obtención, utilizándolo siempre al margen, dentro de la ley, pero rayando los márgenes para intentar matar esa ley. Y en el sentido que imagínese usted que tarda un año o dos años retener algo, que es verdad que son dos meses lo que dice la Constitución, pero con recursos de la mesa, si es inconstitucional, llevarlo, etc. Utilizar todas las argucias legales que pudiera hasta el punto de parar la ley, que sería parar el golpe en sí, porque el gobierno de Sánchez no aguantaría un año sin amnistía con el apoyo de esta gente. Querido Jesús Ángel, yo no sé si se acerca el día de la marmota es en primavera y yo empiezo a estar en una especie de día de la marmota del 2017. ¿Os acordáis cuando, se acordará la audiencia, cuando había dudas sobre si utilizar la ley contra el golpismo? Cuando había un debate de dedito estirado y naricita levantada para arriba de no, vamos a coger, ¿cómo vamos a invocar un artículo de la Constitución? Vamos a ver. Es que lo que no se puede contra el criminal es salir a empatar. Al crimen se le vence, al crimen se le destruye, se le neutraliza, se le elimina y se le quita de la sociedad. Y todo lo que sea dudas en esto, es estar del lado del crimen. Así lo digo, claramente. Todo lo que es complicidad con el crimen, que en el año 2017 no se aplicara un 155 estricto, en estricto cumplimiento de la ley, nos atrae estas cosas. Los tejemanejes del Tribunal Constitucional, etc., nos traen en esta circunstancia. Y el callarse y no montar pie en pared. Mira, por ejemplo, una persona por la que va a pasar fundamentalmente esto en estos momentos es un tal Fernando, no le conocen ustedes, pero si se han fijado hoy, cuando ha habido un pequeño incidente, cuando le pretendían callar una palabra que era golpe de estado, que decía Santiago Abascal y la señora Armengol ha montado el sainete con el señor Pachi López, que tenían perfectamente preparado, por cierto. Había un señor que se ha puesto a mirar el reglamento. Ese señor es el secretario general de las Cortes. Es un funcionario de altísimo nivel que ha tenido que aprobar una oposición. Este señor tiene una peculiaridad. Este señor es también el letrado mayor de las Cortes. Por tanto, también el mayor jurista al servicio del Congreso y del Senado. Bueno, esta persona ha sido nombrada de forma irregular, y digo irregular porque no es ni el más antiguo ni el más válido, sino que ha sido nombrado por el mero hecho de ser bizcochado. Esta persona, que es el que debería estar haciendo los informes jurídicos, que dé en pie a que el Senado no tenga que cometer ninguna irregularidad, porque sus letrados, generalmente un presidente del Senado, lo que hará es pedir a sus letrados, me hacen ustedes un informe, por favor, y me dicen si esta ley, puedo o no proceder, y cómo puedo o no proceder. Pues el que manda en eso es un señor que ha sido subsecretario elegido por el PSOE y que ha sido nombrado precisamente este mes de noviembre, mientras el resto estaban mirando para arriba y a otro lado. Este señor, que es la figura clave que yo decía antes de poner el sello, ha sido nombrado, es una persona fiel al PSOE, y el único que ha aceptado ponerse en ese puesto en estas circunstancias. Pues bizcochable, no, lo siguiente, entonces, ahí lo dejo. O sea, usted lo que está diciendo es que nosotros nos remangamos casi, vamos siempre utilizando la ley que si es legal o no es legal la interpretación, mientras Sánchez lo que hace es poner personas en determinados sitios que la ley directamente la interpreta siempre de un lado que no está de acuerdo al Estado de Derecho. Pero es más, no tengo por qué leer la doctrina de la Iglesia, sino que recuerdo palabras hasta de Benedicto XVI diciendo que una ley injusta no debe cumplirse. Si hubiéramos estado, tú ahora tienes el drama de ser diputado en esta legislatura, yo lo he sido en dos anteriores, y yo a veces pensaba esto, y yo creo que lo tenéis que pensar todos los diputados en activo. Si yo hubiera estado en el Reichstag, si hubiera estado en Alemania, en el momento en que se dictaron las leyes de Nuremberg, en septiembre del 35, ¿qué hubieras hecho? ¿Es una ley aprobada? Si hubieras sido diputado hubieras aprobado una ley, a sabiendas de que es injusta, inmoral, perversa, y si además eres un funcionario que tenía que aplicarla 24 horas después de su entrada en vigor en el boletín equivalente al de las Cortes y el boletín oficial del Estado, ¿tú qué hubieras hecho? Ese es el dilema moral en el que estamos. Ante una ley, ya no la aplicación de la ley como era el 2017, estamos peor, sino ante una ley inmoral que hace que los criminales convictos sean mejores ciudadanos porque pueden hacer lo que les dé la gana frente al normal de los ciudadanos, ¿qué tenemos que hacer el resto de españoles? ¿Seguir pagando, adelantando nuestro IVA? ¿Tenemos que seguir presentando nuestra declaración en tiempo y forma? Igual hay que hacer una llamada a la resistencia civil, coordinada, inteligente y por supuesto legal, ¿pero aguantaría las arcas del Estado el que de repente todos los autónomos de España no presentaran su declaración pero decidieran retrasar su pago un mes? Pues ahí está la pregunta. Por ejemplo, Gandhi fue capaz con la resistencia pacífica de acabar con el Imperio Británico. A lo mejor si no hay nada donde nos podamos agarrar, hay que empezar ese tipo de resistencia porque lo que no puede ser es que Sánchez se salte la ley a la torera, quite y ponga a personajes a su antojo para que lógicamente se prostituyan esas instituciones a su servicio y los demás pues estemos mirando y simplemente viéndolo pasar sin actuar. ¿Usted qué medidas de resistencia pacífica, aparte de manifestarse, aparte de ir al Congreso, aparte de eso que ya está muy bien? ¿En qué tipo de actuaciones, por ejemplo, como ha dicho el señor de Real, se podrían hacer? Por ejemplo, insumisión fiscal, si no paramos de pagar impuestos automáticamente el Estado se para y nos tendrían que tener en cuenta. A ver, lo primero que hay que entender, y yo estaba oyendo a Juan Diego decir la ley, la ley, es que este señor se salta la ley a la torera, es decir, nosotros estamos jugando al ajedrez con un tipo que está jugando a la oca en un tablero de ajedrez y dice de oca a oca y tiro porque me toca. Es decir, no podemos pensar que las leyes van a continuar funcionando porque de hecho ya me da la impresión de que ya muy pocas están funcionando por no decir ninguna, quiero decir lo que es el Estado de Derecho. Estamos en un golpe de Estado y en este momento y pensar que va a haber unas próximas elecciones es más. Tenemos a un tipo que falseó las elecciones en su partido, tenemos a un tipo que no hizo la tesis que se la hicieron, tenemos a un individuo que nos ha estado mintiendo una y otra vez y que además se ha presentado con un programa y ahora está haciendo otra cosa, que nos dijo que la administración era ilegal y que nunca iba a pactar con los separatistas, que nunca iba a pactar con los unos y los otros. Es decir, es un mentiroso, es un mentiroso y es una moral pensar que este tipo va a seguir alguna ley. Y luego tenemos ya las elecciones, unas elecciones en las que muchas personas tenemos serias dudas de que hayan sido legales. Entre otras cosas, porque lo que digo siempre, la mujer del César no solo debe parecer legal sino decente, o sea, no solo debe ser sino parecerlo y no nos han dejado cotejar las actas, no han seguido la, perdón, cotejar las actas, no nos han dejado sumar las actas, no nos han dejado hacer el escrutinio general como pone la lorej y no sabemos por qué. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues sí, de verdad, todos los funcionarios de inspección de Hacienda están en contra de lo que está sucediendo, muy bien, pues que hagan una, digamos, una huelga de brazos caídos, que dejen de investigar a los pobres ciudadanos a los que nos tienen absolutamente perseguidos de una manera que da la impresión de que reciben cuotas por el dinero que pillan. O sea, bueno, pues dejen ustedes, efectivamente, si la gente tarda un mes o dos meses en pagar, bueno, pues ustedes manden un aviso de la que tiene usted que pagar. No persigan. Huelga de brazos caídos, no ayuden a este gobierno, no les den dinero. Pero es que así lo mismo, es decir, brazos caídos. A ver, los policías, pues sí que hagan su labor, pero que la hagan sin tantísima emoción como para atizarles a unos pobres individuos que no estaban haciendo nada el primer día en Ferraz. Muy bien, pues sean ustedes, pues eso, están ustedes ahí, pero tampoco sean tan... Si a ustedes realmente les parece que Sánchez no está haciendo bien, que Sánchez ha engañado a los españoles. Ahora bien, si a ustedes les parece que Sánchez está haciendo estupendamente y hablo de todos, pues entonces dejen de hacer comunicados y efectivamente ayuden al tirano. Y luego, como aquí, esto es el tren de la bruja, ahí va a haber escobazos para todos, luego reciban ustedes sus escobazos. ¿Cómo los vamos a recibir? Los que estamos intentando enfrentarnos a esto de una manera absolutamente, digamos, en fin, sin violencia, absolutamente cívica. ¿Tiene usted 30 segundos o no publicidad? Bueno, pues en los 30 segundos. Yo creo que tenemos mejores instrumentos y también extraordinarias armas. Y el pueblo español es extraordinariamente valiente y fuerte. Y los demócratas no queremos ser como es Pedro Sánchez. No queremos utilizar esas tácticas. Yo confío plenamente en nuestras instituciones y confío plenamente en la valentía de los españoles. ¿Confía en el Tribunal Constitucional? Confío en las instituciones. ¿El señor Pumpido confía? Lógicamente, el señor Pumpido no ha dado garantía de confianza, pero el Tribunal Constitucional está formado por más gente, aparte del presidente del Tribunal Constitucional. Y creo que las instituciones hay que ganarlas y hay que revertirlas, pero utilizando todas las armas democráticas que tengamos. No podemos llamarnos a una revolución, a una sublevación, casi, en las calles, en base a intentar adivinar o ser como son ellos, ¿no? No, pero no se ha llamado a sublevación. Aquí se ha dicho estructural, resistencia, pasiva, legal, moral. Se podía deducir de las palabras de Alicia que un poco era eso, el no pagar impuestos, el no contribuir con tus responsabilidades. Pero con calma, con tranquilidad. Mira, desobedeceremos las leyes que nos parezcan injustas. Ada Colau, el 1 de junio del 2015. Hay que ser insumiso contra las leyes injustas. Yo no quiero ser como Ada Colau. Pero aquí las normas son iguales para todos, son eso para nadie. Venezuela no es para eso. Ya, ya, ya. Pero bueno, todo esto, la retórica es muy diferente al final, a los hechos. Yo conozco bien a Cañamero, que no he diputado por mi provincia. Aparte, aparte de que efectivamente tenemos todo el derecho a enfrentarnos y a no cumplir las leyes. Mira, comparto, yo comparto el diagnóstico. Eso es, oye, que Pedro Sánchez es un estafador. Asumir las consecuencias. Que Pedro Sánchez ha engañado a los votantes y a los españoles. Que Pedro Sánchez no se puede confiar en su palabra, porque ni Pedro Sánchez confía en su propia palabra. El Pedro Sánchez de hoy, no es el Pedro Sánchez de hace tres meses, porque decía completamente lo contrario. A todo eso, bajo mi punto de vista, tenemos que ganarle los demócratas con nuestras armas democráticas. Con el convencimiento de la gente. Yo dejo de pagar mi próxima cuota de autónomos, que ya estoy en ello, y tengo que asumir, como bien dice Alicia, el que vendrá un recargo. Pero yo estoy encantado de pagar mi recargo, o incluso de retener mi cuota de autónomos, pagar mi cuota, si lo hacemos coordinadamente todos y cada uno de nosotros. De forma pacífica y resistente. De forma coordinadamente, es vencer en las elecciones y que Pedro Sánchez sea un mal recuerdo de la historia de nuestro país. Suponiendo que las haya, entre otras cosas. Y además es que yo no creo. Yo estoy convencido de que va a haber elecciones. En este momento yo no creo. Y es más, estoy convencido de que va a haber elecciones, que las va a haber más pronto que tarde. A ver, va a haber un gobierno débil. Es ingobernable gobernar con estos socios, porque este país se tendrá que hacer a base de leyes. Y se tienen que aprobar y se tienen que tramitar. Pero vamos a ver, tal y como vamos, de verdad, a los próximos días. Hoy tenemos un acuerdo de investidura. No tenemos un acuerdo de gobierno. Va a tener que negociarse cada día. Y tendremos que ver hasta cuál es el límite, efectivamente. Y tenemos que ver cuál es el límite. El límite. Y unos presupuestos generales del Estado. Que hay que sacar estos presupuestos generales del Estado. Yo admiro de verdad tu optimismo. No, no, mi optimismo. Mi firme convencimiento. Bueno, tu firme convencimiento y tu firme creencia en unas instituciones. Y la creencia en este país. Yo creo en este país. Yo no sé exactamente. Ver este país levantado con ilusión, con ganas, en las manifestaciones que hemos tenido en el pasado, diciendo ya está bien y esperando, esperando el momento en el que se pueda. Y con el convencimiento de que tenemos que hacerlo con las herramientas, con todo el poder de la democracia. Solo de esa manera, cuando esto pase de verdad, si termino porque sé que vamos a publicidad, tendremos la felicidad. Me ha dado 30 segundos y lleva 30 segundos. Pero ya no te hemos hablado todo porque creía que era interesante. Creo que la satisfacción que tendremos, los que estamos en el lado bueno de la historia, de que habremos vencido y convencido, y que Pedro Sánchez era el recuerdo de la peor historia reciente de nuestro país, yo creo que eso... Eres adorable, yo confío plenamente en las instituciones, pero a mi visita de noche tengo un pequeño hacha. Eso decían los venezolanos con Chávez. Tengo firme convicción. Eso decían, que desde luego que hay que ver que no, pues ahí lo tuvieron y se murió y vino el siguiente y ahí lo tienen. Entonces, de verdad, la firme convicción, a mí viendo cómo está funcionando esto y viendo las herramientas estas de freno del poder absoluto, cómo están fallando, yo lo siento, yo solamente puedo confiar en que el pueblo español se dé cuenta de la que se avecina. Y bueno, incluso los jueces que tanto hablan, que fuercen a los jueces del Supremo, que les hagan el vacío, que les escriban, que les digan, muy bien, tú lo que quieras, estarás ahí. Es decir, creo que en este momento tiene que haber un decirles, oye, a ver, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? ¿Sois de nuestro gremio? Que el del sello tenga, que cada uno de los que tienen que poner los 500 o 600 sellos que hacen falta para destruir ya de España definitivamente, cada uno de los que tenga que poner un sello sea consciente de su responsabilidad. Claro, y que trate de frenarlo y decirle a los demás, eso, o sea, a ver, vais a ponerlo. Manifestaciones, sí. Ejemplos, todo lo que haga falta.